Este es el momento en el que se presentó la avalancha en el municipio de Pamplona, norte de Santander, luego de que las fuertes lluvias que se prolongaron durante dos horas provocaran el desbordamiento de una quebrada ubicada en la cabecera municipal. De inmediato el pánico y la angustia se apoderó de sus habitantes, en especial de los niños de un colegio quienes se disponían a iniciar las clases en la jornada de la tarde. Eso bajaba lodo, potes, bajaba también mucha piedra. Yo iba en el parque cuando empezó a bajar y arrastró un carro, un carro que estaba estacionado ahí, un carro pequeño, lo alcanzó a llevar a la esquina. El agua también provocó inundaciones en tres barrios. Albertina Parada, una de las personas damnificadas, narró los momentos de angustia que vivió durante la emergencia. Fue tremendísimo, dígame, fue una avalancha que se vino instantánea. Y dígame, nosotras del mismo asunto nos sacaron, nos sacaron para allá, la policía nos sacó. Eddi Flores, ingeniero del Comité de Prevención y Atención de Desastres, dio un balance de lo ocurrido. Tenemos un reporte inicial de 45 viviendas afectadas en un censo preliminar que hizo el Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de Pamplona. Tenemos cuatro personas lesionadas hoy por la situación de la emergencia, una que tuvo deslizamiento de la vivienda. Controlada la emergencia, se inició la remoción de palos, piedras y lodo que dejó la avalancha. Es medianoche y funcionarios de la empresa de servicios públicos de Pamplona continúan haciendo limpieza en las principales calles del municipio. Las clases en el colegio que resultó afectado, donde estudian 300 niños de primaria, fueron suspendidas, pues los salones permanecen inundados.